El día de hoy les traemos el resumen del libro El monje que vendió su Ferrari por el autor Robin Sharma. Es posible que en alguna vez te hayas sentido insatisfecho de lo que vives día a día, desmotivado con tu entorno, donde sientes que te ahogas en un vaso de agua y aunque tengas la solución enfrente de ti, no la quieres ver. El monje que vendió su Ferrari es un libro diseñado para ayudarte a romper esas barreras y llevarte a hacer cambios que le darán un verdadero propósito a tu vida. Este libro nos cuenta la historia ficticia de Julian Mandel, un exitoso y prestigioso abogado que se desvivía por su trabajo. Así que mientras más tiempo pasaba y se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores, y Julian, que era uno de los que nunca se intimidaban, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad, reconocía que no era capaz de dormir más de dos horas seguidas sin despertar sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. A Julian le consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Pero vivir de esta manera pronto le iba a cobrar factura, ya que mientras que presentaba el caso de Air Atlantic ante el tribunal, sufrió un ataque al corazón que lo llevó a cuidados intensivos. Pero no solo eso, sino que, en base a las recomendaciones del médico, tuvo que abandonar el buffet y renunciar a su profesión. Al pasar por esta experiencia, Julian decide vender todas sus pertenencias y emprender un viaje de autodescubrimiento a la India. Esto fue con el fin de buscar una forma de ser feliz y una segunda oportunidad para encontrar la plenitud. Todo este libro está centrado en el regreso de Julian y de toda la sabiduría que aprendió en el viaje. Así que cuando regresa de este viaje de descubrimiento, va a visitar a su amigo y colega, John. Al verlo, nota que está triste, molesto y no logra encontrar ningún sentido a su vida. Es por eso que decide ayudarlo, para que él también pueda encontrar la plenitud. De esta manera, Julian le ofrece contarle todas las enseñanzas que adquirió con los monjes de Sibana. Cuando Julian se presentó ante John, tenía un semblante fresco, con aspecto juvenil, nada parecido a cómo estaba años atrás. ¿Pero cómo le hizo esta persona que años atrás parecía tan viejo para ahora verse tan vivo? Es así como Julian comienza a contarle por todo lo que pasó. El infarto que había sufrido solo había sido una advertencia de un problema más profundo. Su carrera como abogado lo había agotado por completo, su vida se venía abajo y su mente había perdido brillo. Pero lo más importante es que su trabajo había destruido su espíritu. Así fue como el médico le dio dos opciones, uno, renunciar a su trabajo o dos, a su vida. Julian lo vio como una nueva oportunidad para recuperar la flama que había perdido, por lo que decide vender todas sus pertenencias y tomar rumbo hacia la India. Poco a poco, junto a todos estos paisajes, Julian empezó a sentirse vivo otra vez. Pero aunque todo fue un momento mágico, este viaje fue por algo más que unas vacaciones. Él fue dispuesto a descubrir quién era en realidad y el sentido que tenía su vida. Entonces, mientras más buscaba las respuestas, más oía hablar de unos monjes sabios que, a pesar de su edad, conservaban su energía y vitalidad. La pregunta que te podrías estar haciendo en este momento es, ¿le costó dejar toda su carrera y pertenencias atrás? Pues esta misma pregunta fue la que le hizo John, a lo que Julian le contestó que fue algo bastante fácil, que le pareció natural desprenderse de todo lo material y que cuando por fin escuchó a su corazón, la vida se volvió más sencilla. Durante este viaje de autodescubrimiento, Julian obtuvo la primera enseñanza después de haber pasado siete meses en la India, ya que tuvo la suerte de conocer al yogui Krishnan, el cual también había sido abogado en su vida anterior. Harto de vivir la vida agitada de Nueva Delhi moderna, decidió retirarse y vivir en extrema sencillez, y se dedicó a ser el cuidador del templo de la aldea. Krishnan se dio cuenta que su misión era servir y ayudar a los demás, que eso lo ayudó a encontrar de nuevo su alma. Julian también le contó su historia y la vida de lujos que había dejado atrás para poder encontrarse. El yogui le enseñó una lección que cada persona debería tener presente todos los días. Y esta es que todo sucede por alguna razón. Todo suceso tiene su porqué. El fracaso es un gran maestro necesario para la expansión de la persona. Después de oír estas palabras, Julian le pide ayuda al yogui Krishnan para empezar su camino a una vida de plenitud. Es así como comienzan a hablar sobre los grandes sabios de Sivana. Después de andar durante horas por complicados caminos, por fin llegó a Sivana, el cual era un verde y exuberante valle, tranquilo, lleno de serenidad y de armonía. Julian le explicó a John que los habitantes de esta colonia parecían tener un aspecto juvenil, y que guardaban silencio para conservar la paz del lugar. Los hombres llevaban una túnica roja. Se veían sanos y felices, como si las tensiones del mundo exterior no tuvieran acceso a ese espacio lleno de serenidad. Mientras que Julian le contaba sus experiencias, John no paraba de pensar cómo es que su alma se había oxidado con el paso del tiempo. Antes, hasta las cosas más sencillas lo solían llenar de alegría. Se dio cuenta que tal vez había llegado el tiempo de reinventar su destino. Se sintió intrigado si los aprendizajes de Julian en la India también podría ayudarlo a elevar su calidad de vida. Tras meses junto a los monjes, Julian empezó a ser consciente de la riqueza que dormía dentro de su mente. Le comentó a John que los primeros indicios de su expansión personal llegaron después de las tres semanas con estos sabios. Porque empezaba a fijarse en la belleza de las cosas comunes. Como es un atardecer, una noche llena de estrellas o una telaraña con rocío de lluvia. A cabo de un mes, aplicando estos principios y las técnicas de Sibana, empezó a cultivar una sensación de paz interior que nunca había sentido en su vida. Mientras que Julian seguía revelando más acerca de su transformación, John empezó a sentirse un poco escéptico con el cambio que había tenido. Ya que ¿cómo es posible que este jurista salido de Harvard, quien había sido uno de los mejores abogados del país, arrojara la toalla, vendiera sus cosas y haya regresado como un profeta del Himalaya? Pero no cabía duda que las pruebas estaban presentes. Su cara se veía sin arrugas, le sobraba energía y la tranquilidad que desprendía de él era algo que no se podía ignorar. Aunque deseaba con todas sus fuerzas entender cómo esta persona pudo cambiar su vida de forma tan radical, todo le seguía pareciendo tan misterioso. Pero Julian le demostró con una acción lo que sucedía en su mente. Agarró una taza y la llenó hasta el punto que no pudiera entrar más agua y empezó a desbordarse. Esta taza era la mente de John, la cual estaba tan llena de sus propias ideas, que no le daba espacio a que ingrese nuevas ideas. Aunque te cuesta aceptarlo, es una realidad por la que todos pasamos, ya que estamos tan enfocados en nuestro trabajo o las cosas que creemos importantes, que limitamos nuestra visión del mundo. Ese día, Julian le pidió solo una cosa a John, que pensara en las enseñanzas y las aplicara de manera consciente durante un mes, ya que la práctica de estos consejos te ayudará a lograr una vida de esclarecimiento. El yogi Raman, el más viejo de los sabios de Sivana y además líder del grupo, guió a Julian hasta el templo para enseñarle sus principios y las prácticas que sus ancestros les habían transmitido a través de los siglos. Pero todo con la condición de que después de aprender las verdades eternas, regresara a su país y compartiera esta sabiduría con las personas que lo necesitaran. Así fue como Julian empezó a abrir su mente a sus tradiciones, adoptándolas como las propias, respetando su forma de vivir y hasta aprendiendo algunos de sus hábitos, ya que deseaba con fervor llenar su vida de todo lo bueno que existía. Sus acciones no pasaron desapercibidas, ya que tras unos meses en Sivana, el yogi Raman consideraba que Julian ya estaba listo para escuchar los siete principios del esclarecimiento espiritual. Así que por medio de esta fábula, el yogi compartió con él las virtudes para una vida llena de paz, alegría y riqueza en el interior. Trata de cerrar tus ojos y crearte una imagen de cada palabra que vayas a escuchar. Estás sentado en mitad de un espléndido y exuberante jardín. Este jardín está lleno de las flores más espectaculares que has visto nunca. El entorno es extraordinariamente tranquilo y callado. Saborea los sensuales placeres de este jardín y piensa que tienes todo el tiempo del mundo para disfrutar de este oasis. Al mirar alrededor ves que en la mitad del jardín mágico hay un imponente faro rojo de seis pisos de alto. De repente, el silencio del jardín se ve interrumpido por un chillido fuerte cuando la puerta del faro se abre. Aparece entonces un luchador de sumo japonés. Mide casi tres metros y pesa 400 kilos, que avanza indiferente hacia el centro del jardín. El luchador de sumo está desnudo. Bueno, en realidad llevaba un cable de alambre de color rosa que cubría sus partes. Cuando el luchador de sumo empieza a moverse por el jardín, encuentra un reluciente cronógrafo de oro que alguien olvidó muchos años atrás. Resbala y al momento cae con un golpe sordo. El luchador de sumo queda inconsciente en el suelo, inmóvil. Cuando parece que ha exhalado su último aliento, el luchador despierta. ¿Quién sabe si movido por la fragancia de unas flores amarillas que florecen cerca de ahí? Con nuevas energías, el luchador se pone rápidamente en pie y mira intuitivamente hacia su izquierda. Lo que ve le sorprende mucho. A través de las matas que hay en el borde del mismo jardín, observa un largo y serpenteante camino cubierto por billones de hermosos diamantes. Algo parece impulsar al luchador a tomar esa senda. Y dicho sea en su honor, así lo hace. Ese camino le lleva por la senda de la alegría perdurable y la felicidad eterna. Al terminar, el yogui Raman le dice a Julian que aunque al principio le pueda parecer frívolo e incluso un poco infantil, cada uno de los elementos de esta fábula se refiere a un principio con un significado más profundo. Primer principio. Un jardín extraordinario. Dentro de la fábula, el espléndido y exuberante jardín simboliza la mente. Esto es muy simple, ya que si te enfocas en cuidar, nutrir y cultivarla como si fuera un jardín, florecerá más allá de tus expectativas. Pero si la descuidas y dejas que la maleza llene tu espacio, nunca podrás alcanzar la paz de espíritu ni la armonía interna. Es así como el primer principio se trata de controlar tu mente y tus pensamientos, ya que esto determina en mucho sentido la forma en la que vivimos. Al tener pensamientos positivos, obtienes una vida feliz y positiva. Pero si todo el tiempo manejas pensamientos negativos, es probable que obtengas una vida triste y negativa. Pero por desgracia, la mayoría de las personas meten a su jardín pesticidas tóxicos como son las preocupaciones, ansiedades, arrepentimientos y hasta miedos que terminan destrozando su mundo interior. Es por eso que para vivir una vida de máxima plenitud, debes estar pendiente de que solo entra a tu mente la información más selecta. No te puedes permitir ningún pensamiento negativo, ni uno solo. Hay una historia en el libro que nos explica más a detalle esta enseñanza. Se trata de una maestra que conoció Julian en Calcuta de nombre Malika Shand. Esta maestra desbordaba amabilidad y siempre trataba de ayudar a los demás. Un día, por desgracia, la escuela donde trabajaba se incendió. Toda la comunidad se sentía muy triste porque sus hijos no iban a tener un lugar donde estudiar. Mientras que toda la comunidad se sentía triste y abatida, esta maestra vio una oportunidad de darle a los niños un lugar nuevo en vez de la antigua escuela con la que antes contaban. Impulsados por la maestra de 74 años, reunieron recursos y fuerzas para construir su nueva escuela. Este es un claro ejemplo del poder de una perspectiva positiva, ya que la única diferencia entre Malika y su comodidad fue la manera en la que decidieron interpretar una situación. Ya que mientras la comunidad se enfocó en ver el lado negativo del accidente, Malika decidió verlo como una oportunidad de mejora. Este es el poder que te trae el cambiar tu actitud negativa por pensamientos positivos. Pero para practicar dominar tu mente, existe una técnica que han utilizado los sabios de Sibana por más de 4.000 años, la cual se llama el corazón de la rosa. Julian fue testigo de su maravilloso poder, ya que después de practicarlo durante 21 días, se pudo sentir más energético y entusiasta que nunca. Para practicar esta técnica, lo único que necesitas es una rosa y un lugar tranquilo. El proceso es bastante sencillo. Empieza mirando el centro de la rosa, fijándote en su color, textura, fragancia, y piensa solamente en el objeto que tienes frente a ti. Es posible que al principio te cueste mantener el silencio de todos los pensamientos que te distraen, pero no te apures, ya que con el tiempo verás que tu mente se vuelve más fuerte y disciplinada. Para algunas personas, llevar a cabo este ejercicio puede ser algo complicado, ya sea porque el silencio les resulta incómodo o porque creen que no tienen tiempo para mirar una flor. Pero son de estas personas las que dicen que no tienen tiempo para disfrutar de sus hijos o para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Pero tomarte el tiempo para apreciar estos momentos es lo que hace a una vida digna de vivir. Después de un tiempo practicando esta técnica, verás como tu mente se vuelve más fuerte y disciplinada. La clave está en hacerlo todos los días, pero no solo eso, sino que también encontrarás en el silencio un santuario de paz. El segundo símbolo dentro de la fábula es el imponente faro, que funciona como un recordatorio de otro principio de una vida esclarecida. El propósito de la vida es una vida con propósito. Las personas esclarecidas saben lo que quieren obtener de la vida, tanto emocional, material, espiritual y física. Definir claramente tus prioridades en cada aspecto de tu vida juega un papel similar a la del faro, ya que te entrega orientación cuando el mar se encuentra bravo. ¿Cuántas veces has sentido que todo lo que haces no tiene sentido y que no sabes qué rumbo tomar? Los sabios de Sibana no perdían el tiempo, ya que su conciencia les recordaba que su vida tenía un objetivo que debían de cumplir. Con esto en mente, sabían que la forma de conseguir la felicidad duradera era trabajando constantemente para alcanzar sus objetivos, las metas y avanzar en la dirección que se han fijado. Esta filosofía debe de ser tu motor de vida, ya sea en el trabajo o en tu vida personal. Es así como definir tus prioridades te ayudará a cumplir tus sueños y a darle un sentido a todas tus decisiones. De esta forma, cada paso que des en la dirección correcta, por más pequeño que sea, será un gran avance. ¿Pero cómo es posible definir esto? Bueno, los sabios de Sibana guiaban sus actividades del día en torno a su dharma, o lo que vendría siendo el propósito de la vida. Así que sin importar qué tan insignificante pudieran ser las actividades, todo siempre tenía un porqué. Así que tómate un tiempo para pensar a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres lograr, o por qué quieres hacer esto con tu vida. Cuando sepas lo que quieres lograr o el propósito de tu vida, lo siguiente es volverlo realidad con estos sencillos pasos. Primer punto. Forma una imagen clara del resultado. La mente es muy poderosa. Al verte de esta manera, se crea el deseo de conseguirlo. Dos. Ponte presiones positivas. Este tipo de presiones evita que caigas en los hábitos que te alejan de tu resultado. La gente suele crear o hacer las mejores cosas cuando se encuentra entre la espada y la pared. Utiliza el compromiso público para comprometerte con las cosas que tienes que hacer. 3. Fija un plazo muy preciso a cada meta que tengas. Para darle vida a un objetivo, tienes que señalar un tiempo. 4. Anota tus objetivos o metas. Apuntar lo que quieres en la vida es una forma de conocerte a ti mismo. 5. Usa la regla mágica del 21. Se cree que para que un comportamiento se vuelva un hábito, se tiene que repetir esta actividad por 21 días seguidos. Esta es la mejor forma de que se cumplan tus objetivos, ya que es imposible darle un blanco que no puedes ver. Ya viste que el jardín representa la mente, que si la sabes cuidar te puede traer frutos ilimitados. Ya viste que el faro simboliza el poder de los objetivos y la vocación. ¿Pero de qué se trata el luchador de zumo que sale por la puerta? El luchador de zumo es un elemento importante en el sistema de los sabios de Sibana, ya que representa una filosofía llamada Kaizen, la cual significa una mejora constante que se basa en el resultado de pequeños cambios que suceden en el tiempo. Como lo mencionamos antes, el éxito externo empieza por el éxito interno. Entonces, si quieres cambiar tu vida exterior, tienes que primero mejorar tu vida interior. Esto lo consigues mediante la práctica de la autosuperación y expansión personal. ¿Cómo piensas manejar una empresa si no puedes controlarte a ti mismo? ¿O cómo puedes hacer cosas buenas si no te sientes bien? Julian decidió abordar este tema con un ejemplo práctico. Le pidió a John que hiciera cuantas flexiones pudiera y que no se detuviera hasta que ya no pudiera más. Con sus 96 kilos, las primeras 15 flexiones fueron pura agonía, pero se esforzó hasta llegar a 23 flexiones y se rendió porque ya no podía más. Al escuchar esto, Julian le dijo que hiciera 10 flexiones más para poder descansar. Y así lo hizo y quedó rendido en el suelo. Esta experiencia le hizo comprender algo grandioso, ya que aunque durante la flexión número 23 dijo que ya había llegado a su límite, pudo hacer todavía 10 flexiones más cuando lo desafiaron a seguir. Esto nos da a entender que los únicos límites que existen son los que tú te pones. Así que cuando te esfuerzas a salir de tu zona de confort y de comodidad, es cuando exploras lo desconocido y puedes liberar tu verdadero potencial. Pero existen algunas técnicas que puedes utilizar para lograr la filosofía del Kaizen. El primero es el ritual de la soledad. Invierte 15 minutos al día para poder descubrir el poder curativo del silencio. El segundo es el ritual de la nutrición. Una dieta pobre tiene un efecto pronunciado sobre tu vida, ya que consume tu energía tanto de forma física como mental, lo que llega a afectar tu estado de ánimo y nubla tu mente. Los sabios de Sibana llevaban una dieta de alimentos vivos para ser longevos e inteligentes. ¿Pero qué es una dieta de alimentos vivos? Esos alimentos son los que provienen de la interacción natural del aire, la tierra y el agua, en pocas palabras una dieta vegetariana. Si empiezas a llenar tu plato de hortalizas, frutas y cereales, vivirás para siempre, ya que esta dieta está pensada por la naturaleza, por lo que es vital y extraordinariamente saludable. Así como los sabios han vivido de esta forma durante años, también lo han hecho los elefantes y los monos, que son considerados como los animales más fuertes del planeta. Pero lo más importante es que los sabios no eran personas extravagantes, sino que toda su sabiduría se basaba en el principio que hay que vivir con moderación y huir siempre de los extremos. Si te gusta la carne, no hay problema que la sigas comiendo, pero es importante que recuerdes que estás comiendo alimento muerto. Si te es posible reducir al máximo tu ingesta de carne roja, hazlo. La tercera técnica es el ritual del saber abundante. Esta técnica se basa en el aprendizaje y en expandir tus conocimientos. Al leer un libro durante 30 minutos, abres tu mente a conocimientos que no te imaginabas, ya que hoy en día existe libro para toda clase de situaciones. ¿Quieres ser el mejor vendedor del mundo? Alguien ya escribió sobre eso. ¿Quieres ser feliz? Puedes encontrar millones de libros con este título. ¿Quieres entender alguna plataforma digital? Hay autores que te ayudan a entender a la perfección este tema. Todos los impedimentos o preguntas que tengas, las puedes resolver leyendo y poniendo en práctica tus conocimientos. Cuarta técnica, reflexión personal. Concéntrate unos minutos y trata de conocerte más a fondo. Crea una lista de las actividades que realizas durante tu día y evalúalas. Si notas algunas actividades negativas, toma las medidas necesarias para deshacerte de ellas. Recuerda que nadie es perfecto, por lo que siempre habrá algo que mejorar. Quinta técnica, el ritual de la simplicidad. Deja ciertas actividades que sientas que no se adecúan a lo que quieres lograr y enfoques energía en cosas que te sumen más. Pero antes de terminar este capítulo, tenemos que hablar sobre algo muy importante. Eso es el miedo. El miedo es un hábito que puede consumir toda tu energía, creatividad y hasta tu espíritu. Una de las formas más efectivas de vencerlo es haciendo lo que temes. Ya que una vez que haces lo que mentalmente te detiene, te puedes dar cuenta de que todo lo que pensabas del miedo simplemente estaba en tu mente. Tienes que ver que el miedo es un medio de defensa ante los peligros de la vida. Pero este miedo especialmente es algo que te creas o que te inculcan. ¿Cuántas veces los padres no le han puesto de ejemplo a sus hijos a una persona que no le va tan bien en la vida? Y cuando le dicen que si no estudian lo suficiente, acabarán como él. Para destruir estos miedos, lo único que necesitas es la fortaleza para vencerlos. Recuerda que una vez que conquistas tus miedos, puedes conquistar tu vida. Recuerda que el luchador de sumo llevaba como vestimenta un cable rosa. Este símbolo señala el tercer principio, recordándote el poder de la disciplina para lograr una vida más plena, esclarecida y feliz. La disciplina es lo que mantiene unido todas estas enseñanzas, ya que es la que te da las herramientas necesarias cuando la vida te pone a prueba. Por ejemplo, ve de qué está hecho el alambre. Si notas, son diminutos cables puestos uno encima del otro, que por su cuenta suelen ser finos y frágiles, pero juntos son más fuertes que el hierro. Algo así ocurre con el autocontrol y la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad te permite hacer lo que dijiste que harías, ya sea seguir estos consejos, cuidar de ti, hacer ejercicio o levantarte en la mañana a meditar. Así que si sientes que no tienes la disciplina suficiente, trabájala, ya que cualquier persona por más débil que se sienta puede aprender a controlar sus acciones. Cuando llegas a un autodominio, tienes la fuerza para seguir lo que siempre has querido. Un ejemplo de esto es la historia de Gandhi. Cuando se piensa en este gran personaje, suelen ver a una persona que podía estar semanas enteras sin comer. Pero si lo ves más a fondo, sabrás que no siempre fue de esta manera. Cuando era un abogado en Sudáfrica, la disciplina del ayuno y la meditación le eran tan extraños como para comprenderlos. Él tuvo que trabajar su autodominio para poder lograr su fuerza de voluntad. Para dominar tu mente, tienes que empezar a ser capaz de controlar todos y cada uno de tus pensamientos, ya que cuando alcanzas la fase de control, te conviertes en el dueño de tu vida. Julian le comentó a John que una de las formas para desarrollar su fuerza de voluntad era repitiendo al menos 30 veces al día un mantra que existe hace más de 5.000 años, el cual es este. Soy más de lo que aparento. Toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior. Recuerda que las palabras tienen poderes y la forma en la que las utilices harán tu vida mejor o peor. Por ejemplo, si llenas tu mente de pensamientos de coraje, te vuelves valeroso y si llenas tu mente de palabras buenas, te vuelves bondadoso. Algunos ejercicios con los que puedes cultivar tu disciplina interior son para dejar de ser esclavos de tus impulsos, debes comenzar a ejercitar tu fuerza de voluntad todos los días. Y dos, pasar un día entero sin hablar, solo contestando preguntas directas. Guardar silencio es condicionar a tu fuerza de voluntad para que haga lo que le ordenas, ya que al frenar esa necesidad de hablar, trabaja sobre tus impulsos. Empieza con cosas pequeñas y ve creciendo poco a poco. Esto te servirá como una forma de motivación para alcanzar metas aún más grandes. La mayoría de las personas se da cuenta de lo que realmente quieren y cómo obtenerlo cuando es demasiado tarde. Este es el objetivo del cronógrafo en la fábula, ya que te muestra el activo más importante que tienes, el tiempo. El tiempo es algo que se escurre de las manos como arena y ya no vuelve. Las personas que usan el tiempo de una forma sabia desde temprana edad tienen la recompensa de una vida rica y productiva. Ten en cuenta que todas las personas tienen la misma cantidad de tiempo. Desde la persona más rica del mundo o hasta el más pobre tiene las mismas 24 horas. Entonces, el dominio de tu tiempo te conduce al dominio de tu vida, así que administralo bien, ya que recuerda que es un recurso no renovable. Una de las tantas reglas que Julian aprendió con los sabios de Sibana es que el 80% de los resultados que logras en la vida solo vienen del 20% de las actividades que ocupan tu tiempo. El Yogi Raman lo llama la vieja regla del 20. Así es como el 20% de lo que hagas tendrá una influencia en tu vida, las cuales vendrían siendo tus actividades de alto impacto. Otra forma de aprovechar estas virtudes es por medio de la planificación de tus actividades para poder vivir conforme a lo que deseas obtener en tu vida. Ahora, concéntrate en tus prioridades, en las cosas que son las más importantes para ti, para no verte en la necesidad de sacrificarlas cuando las cosas se tornan un poco complicadas. Pero esto no solo aplica en cuestiones laborales, sino que también es importante trabajar con los compromisos que te has hecho a ti mismo, como son hacer ejercicio, leer, meditar, convivir más con tu familia. De esta manera serás más productivo con tu tiempo. Para poder lograrlo, tienes que cuidarte de los ladrones de tiempo, que son esas personas que aparecen siempre en los momentos en los que estás a punto de hacer tus actividades. Por ejemplo, en ese momento que te sientas con un libro, que te encuentras jugando con tus hijos o tus padres, o los que suelen pasar por tu oficina justo cuando encuentras unos minutos para ti. Aprende a decir que no a las pequeñas cosas de la vida para tener la fuerza para decir que sí a las cosas más grandes. ¿Alguna vez decidiste quedarte en tu casa leyendo y tomando cursos en lugar de salir a esa fiesta o reunión que sabías que iba a estar muy buena? Recuerda alguna situación en la que tuviste que elegir y al final te quedaste con la que más adecuaba tu plan de vida. A eso mismo se refiere el autor. Tienes que evaluar cada situación u opción que se te presente en la vida y decidir la mejor, la cual se ajuste a tu meta final. Así que deja de actuar como si te quedaran 500 años de vida. Aprovecha cada minuto que tienes y maneja tu tiempo adoptando la mentalidad del hecho de muerte. Ya que cuando adoptas la mentalidad del hecho de muerte, vives cada día como si este momento fuera el último en la tierra. Piensa cómo sería tu vida si tomaras todas tus decisiones pensando si esto es lo que te gustaría hacer en tu último día. De seguro vivirías cada momento al máximo sin importar ninguna otra cosa. El principio de las rosas te recordará un antiguo proverbio chino que dice La mano que te da unas rosas siempre conserva un poco de la fragancia. Lo que te quiere decir este proverbio es que cuando trabajas para mejorar la vida de las otras personas, indirectamente estás elevando la tuya. Cuando trabajas con actos de bondad de forma constante, tu vida se suele enriquecer y empieza a tomar un significado. Toma en cuenta que las cosas más nobles que puedes hacer es dar a los demás. Los sabios de Sibana le llamaban despojarse de los grilletes del yo, lo que lleva a perder tu inseguridad y de enfocarte en propósitos superiores. Hay muchas cosas que puedes hacer, como es tomarte un año sabático e irte a un país para ayudar a las personas que lo necesiten, o aspectos más pequeños, como es dejar que una persona vaya primero en la fila del banco. Cuando te esfuerzas en hacer este mundo un lugar más habitable, es cuando la vida se vuelve una dimensión más mágica. Así que trata de practicar todos los días pequeños actos de bondad, el sendero lleno de pequeños diamantes. Este último elemento de la fábula de los sabios de Sibana te recordará la virtud final de la vida esclarecida, abrazar el presente. De esta forma, empezarás a ver las maravillas de las cosas más simples y vivirás tu vida en éxtasis. Esto se consigue aplicando un proceso que los yoguis le llaman vivir en el ahora, ya que ellos sabían que el momento que más importa en su vida es el ahora, que el pasado ya no está y el futuro es solo parte de tu imaginación. Así que vive hoy, pues ya no tendrás otro día igual a este. No dejes para más tarde las cosas que son importantes para tu bienestar o para tu satisfacción personal. Vive plenamente el día de hoy, sin esperar hasta que ganes la lotería o que te jubiles. La vida no hay que aplazarla. Una forma de crearte este hábito de vivir en el presente es dar gracias todos los días por lo que tienes, ya sea material o por lo espiritual. Agradece que tienes piernas para caminar, que puedes disfrutar un bello atardecer todos los días o que tienes un techo en donde dormir. Lo más importante es que te sientas agradecido. Este ha sido nuestro resumen del libro El monje que vendió su Ferrari del autor Robin Sharma. No se olviden de suscribirse a la página y dejarnos en los comentarios de qué libro quieren que hablemos en la siguiente ocasión.